Pero de las elecciones se desprende una razón aún más poderosa y me parece que es mucho más concluyente y es una razón de oportunidad porque el resultado en Cataluña, el del pasado 23 de julio prueba que las medidas de gracia, los indultos han tenido un efecto mucho mayor del que podía suponerse sobre la sociedad catalana y ese efecto ha sido abrumadoramente favorable para el reencuentro y la superación del trauma, de la ruptura que vivimos en 2017 Dicho de otro modo, Cataluña está lista para el reencuentro total los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acadecidos en la década ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!